Muy buenos días, un saludo especial a todos los señores periodistas, comunicadores, por supuesto a los medios de comunicación locales, independientes, regionales y nacionales que nos acompañan. Hemos venido a hacer esta visita, a revisar cómo va el despliegue, particularmente de este plan de seguridad que impulsa el Ministerio de Defensa a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares durante esta Semana Santa, especialmente con ese plan desarrollado por nuestra Policía que se ha denominado para esta Semana Santa Apasionate por la Vida. El reto fundamental para esta Semana Santa, tal como ha sido la instrucción del Presidente Iván Duque, es que nuestras Fuerzas Militares y la Policía garanticen la protección a la vida, garanticen la seguridad, la tranquilidad y sobre todo que este dispositivo de seguridad permita a estas zonas del eje cafetero la reactivación económica después de un periodo muy importante que se ha dado después del COVID en donde comienzan precisamente a ver este flujo de turistas durante las tres sesiones de vacaciones y espacios de descanso como este es el tercero más importante que es el caso de Semana Santa. Hemos desplegado en total hoy 90.000 policías a nivel nacional con el objetivo de garantizar la seguridad y convivencia y adicionalmente de esos 56.000 estarán en todo el país destinados a los principales sitios de turismo y actividades religiosas y tradicionales de Semana Santa en el país. Ellos estarán desplegados a nivel nacional en este eje cafetero especialmente. También hay una presencia especial por la afluencia de turismo con un componente especial de la dirección de tránsito y transporte. Y aquí hay que celebrar de una forma muy importante, señora gobernadora encargada, alcalde, que en esta ocasión el túnel de la línea se convierte especialmente en una gran obra hoy que materializa el anhelo de muchos de poder hacer este cruce de la cordillera para que desde el centro del país se llegue al eje cafetero para que los colombianos puedan venir de una forma muy importante también a esta zona y continuar con la reactivación de turismo que se da alrededor del eje cafetero y especialmente de Armenia y los municipios aledaños. En tercer término, queremos señalar que nuestra fuerza pública y con la dirección de tránsito y transporte se han desplegado en todos los ejes viales del país también dispositivos de control con el fin de garantizar dos acciones fundamentales. Primero, la prevención y segundo, los puntos de control para garantizar que haya información, apoyo a quienes hoy están transitando en sus carros o en los vehículos de transporte. Y es una invitación también, por supuesto, a quienes actúan como peatones, a quienes actúan como conductores, a quienes van como pasajeros y a también, por supuesto, que lo hacen a través de estas vías a que tengan un buen comportamiento, sobre todo a evitar conductas como el consumo de alcohol y conducir, lo cual precisamente es uno de los mayores riesgos que se han desarrollado. Hasta el momento, informa la dirección de tránsito y transporte y nuestra Policía Nacional que alrededor de 4.600.000 carros han comenzado a movilizarse desde el viernes anterior hasta este miércoles. Esperamos un flujo total durante la Semana Santa de aproximadamente 8 millones de carros durante este periodo de tiempo. Se mantendrán todos los dispositivos a nivel nacional con el fin de garantizar esos puntos de control porque lo que quiere el gobierno, el presidente Duque, nuestra Fuerza Militaria y la Policía es garantizar la tranquilidad de los colombianos que salen a descansar o también los que se quedan en sus casas durante este periodo de tiempo. Quiero ratificar el compromiso que tiene nuestra Fuerza Militaria, los soldados, los policías de Colombia con este propósito de una Semana Santa donde a los colombianos le digamos apasionate por la vida. Buen comportamiento en el conducir, buen comportamiento en las vías, buen comportamiento en los eventos masivos y allí estará del lado de cada colombiano los policías de Colombia, los soldados de Colombia para garantizar su seguridad y su tranquilidad. Quiero darle la palabra al señor alcalde de Armenia. Alcalde, muchas gracias por acompañarnos hoy para que usted también pueda dar un mensaje especial en este recorrido de seguridad para que pueda también dar un mensaje a los colombianos. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. ¿Está entendido? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Ministro, bienvenido a Armenia. Bienvenido al departamento del Quindío. Creo que no se ha entendido. Ya me escuchan mejor. Eso sí. Ministro, bienvenido a Armenia, bienvenido al departamento del Quindío, a la región del eje cafetero en donde afortunadamente y gracias a esa intervención que ha hecho de una manera decidida el presidente de la república en infraestructura, en apoyos también para que podamos reactivar nuestra economía. Pues hoy vemos, después de una pandemia, todavía estamos en pandemia, pero una pandemia que recibió muy fuertemente a todo el país una reactivación económica. Yo creo que ese trabajo en equipo y el velo acá, ministro, en esta glorieta, con todo el despliegue de las fuerzas militares, con nuestro ejército nacional, con nuestra policía, con las secretarías, diferentes secretarías del interior, del gobierno, a nivel municipal, departamental, unidos para trabajar y darle la tranquilidad que tanto necesitan los quindianos, la gente de la región, pero también la de Colombia. Usted tocó un punto muy importante, ministro, el túnel de la línea, el cruce de la cordillera central. A nosotros eso nos favorece de una manera impresionante. Esperamos y estamos preparados. Hemos hecho varios ya consejos de seguridad. Estamos activos con nuestras secretarías de tránsito, con la Secretaría de Gobierno, con la Secretaría de Salud, y compañía también de la Secretaría del Interior de la Gobernación para proteger y apoyar todos los visitantes y a todos los quindianos. Y esa reactivación de todas esas personas que usted nos decía que iban a venir, lógicamente es gracias a esa intervención y a la voluntad política de culminar la mayor obra de infraestructura en Colombia después de 11 años. Y eso se lo vemos, lógicamente, al presidente de la República. El que usted esté hoy acá, dice mucho del gobierno. Yo, la verdad, en los años que llevo en la vida pública nunca había visto que tuviéramos la presencia institucional tan amplia como la que hoy tenemos a través de este gobierno. La gente lo ve, la gente ve que tenemos una disposición de ejército, de seguridad. Ahora, transitan por las calles tranquilos, porque saben que hay unas fuerzas militares que los están protegiendo y hay una articulación con ustedes. Para terminar, ministro, decirle que, lógicamente, tenemos planes viales, tenemos planes de manejo para procesiones, para las iglesias, en todas y cada una de las iglesias va a haber un dispositivo de seguridad también con la policía. Pero que todo esto hace posible, como se lo comentaba ahora, que Armenia se reactive y Armenia vuelva a ser esa ciudad milagro por la que fuimos conocidos. Le comentaba que durante 14 años estuvimos en el primer lugar de desempleo. Llegamos a ocupar una cifra en plena pandemia del 40% del desempleo. Y gracias a apoyos y a trabajar de manera conjunta y al apoyo del gobierno nacional con la CESE, hoy somos la ciudad con el menor desempleo en Colombia. Con 8.8. Gracias a esa intervención, gracias a que ustedes se están viniendo a los territorios y, lógicamente, gracias al presidente de la República. Espero que esta jornada sea éxito y que el mensaje sea contundente para todos los quindianos. Estamos protegiéndolos y estamos trabajando en la mano con la policía y el Ejército Nacional. Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias. Damos la palabra a la señora gobernadora encargada del Quindío. Gracias. Muy buenos días. Bienvenido, señor ministro. Un saludo muy especial de nuestro gobernador, el doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, que estuviera muy contento de tenerlo usted acá en esta glorieta, completamente llena de visitantes, sin cuenta, en la Feria Mundial de Cafés Especiales. Quiero contarle, señor ministro, que desde el gobierno departamental se ha venido trabajando de manera articulada con toda la fuerza pública. Hemos venido antes de esta Semana Santa, de esta Semana Mayor, previendo toda la visita que tendríamos, pues, haciendo comités de seguridad, comités de inteligencia. ¿No se escucha? Sí. Siga. ¿Hay? Comités de inteligencia, comités de seguimiento turístico, con el fin de que no se nos quedara en ningún punto. Hemos tomado medidas especiales. El jueves anterior hicimos un comando situacional, donde la policía y el ejército presentaron su estrategia, y apasionate por la vida, apasionate por la seguridad, apasionate por el medio ambiente. Y hemos venido invitando a toda la ciudadanía y a nuestros visitantes a que gestionen su propio riesgo. Para nadie es un secreto que nos encontramos en la primera temporada de lluvias más fuerte. Estamos influenciados por el fenómeno de la niña, entonces la invitación es a transitar de manera cuidadosa, a no manejar con lluvias, a tener mucho cuidado con las visitas que se hacen en los ríos, a gestionar la propia seguridad. Para el gobierno departamental y para todos los quindianos, nosotros estamos creando conciencia en la que la seguridad es una responsabilidad de todos, no solo de la policía, del ejército, sino de todos unidos, y por eso hemos lanzado la compañía Quindiando Seguro en el departamento. Esta campaña se articula al trabajo realizado por la policía y por el ejército, y queremos construir que este departamento, corazón del país, sea un territorio de paz. Gracias a usted por estar acá, yo creo que eso mejora completamente la percepción que los ciudadanos tienen, estar con usted al lado, estar con todos estos hombres que nos acompañan día a día, seguramente cambia la percepción y hace que todo Colombia y los visitantes extranjeros se enamoren en el departamento. Yo aprovecho esta oportunidad para invitar a todas las personas a conocer todas las bondades que tienen los 12 municipios, no solamente enfocarnos porque hemos tenido, por la gran afluencia que usted mencionaba, de ingresos que vamos a tener, la movilidad que tendremos, a visitar porque tenemos toda una cultura cafetera para vivir. Todos los municipios tienen atractivos espectaculares, tenemos el acompañamiento de la Policía Nacional en sitio, diciéndolos cómo está el aporo para que la gente se pueda desplazar y conocer otros atractivos turísticos, y el código QR que la Policía Nacional nos ha brindado, que le permite a todos los turistas conocer los sitios turísticos, pero también cómo está el comportamiento de las carreteras. Entonces, esto, gracias, señor ministro, por estar acá, bienvenidos y disfruten. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, entonces, reiterarle a los colombianos que puedan disfrutar esta Semana Santa, apasionándose por la vida, estará al pie de las carreteras de Colombia, en los puntos más críticos, estará también en más de 506 sitios turísticos, en más de 3.000 iglesias, la presencia de nuestra Policía Nacional y, por supuesto, el dispositivo de los soldados de Colombia para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos.